¿Te gustan los juegos de Paradox pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando, hay un link en la descripción. Hola a todos y bienvenidos a esta nueva, bueno, a esta nueva serie jugando Victoria 2 con España. Muy bien chicos, estamos jugando con el mod Kaiserreich, sí, el Kaiserreich en español, ¿pueden creerlo? Como sea, la idea detrás de esta serie básicamente va a ser jugar con los carlistas, porque son sinceramente los más interesantes. Y básicamente vamos a ver si podemos restaurar el imperio español en América. Como sea, estoy poniendo burócratas en lo que son las partes que yo voy a conseguir cuando comience la guerra civil. Y bueno, voy a subir un poco todo lo que son los impuestos, obviamente. Voy a bajar un poco esto, esto, voy a subir las tarifas y bueno. Bueno, elimino estos rebeldes y luego elimino las tropas para que la guerra civil sea más fácil. Y por cierto, sí, estoy creando básicamente infantería en los territorios que yo voy a manejar para que, bueno, sea el único país que empiece con un ejército. Ok, acá está el evento que básicamente libera estos países, lo normal. Y bueno, vamos a jugar con los carlistas y somos el único país que tiene un ejército, como tiene que ser. Por cierto, vamos a cambiar el partido político a los carlistas porque es lo que tiene sentido. Vamos a poner acá burócratas, ponemos acá burócratas. Vamos a empezar a investigar cosas militares, obviamente. Vamos a empezar a crear irregulares, sinceramente. Y vamos a empezar a movilizar. Ahora, somos el único país que empezamos acá con ejército debido a que, bueno, somos el único país que hizo esto de tener ejército, ¿no? A ver, no, por lo que estoy viendo, no. A ver, los tipos estos de acá también tienen ejército, uh, cometí un pequeño error. Vamos a mandar irnos para atrás. Y sí, eso no nos salió muy bien. No, no me gusta nada de eso. Vamos a atacar acá este ejército, que por lo que veo están empezando a invadirme a mí, los españoles normales, ¿no? Lo que es España normal. ¿Por qué me invaden a mí y no a los tipos estos de los sindicalistas, que son más peligrosos? Realmente no, yo soy más peligroso porque soy un jugador, pero bueno, tengo que decir esto para que, para obviamente confundir al enemigo. Uf, acabo de movilizar algo y me lo eliminaron los sindicalistas, qué asco. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, vamos a empezar eliminando un poco lo que es el ejército acá sindicalista. Ahí, esto salió bien. Uy. Ok, espero que no se haya escuchado eso. Como sea, vamos a empezar a mandar tropas por acá tal vez. ¿Cuánto ejército tiene España? Que tiene 2 millones, yo tengo 1 millón. Ok, tal vez conquistar a los sindicalistas sea la mejor idea, no estoy seguro. Podría servir, podría servir. Eh, empecé a ir conquistándolos a estos para ganar una buena cantidad de población. A ver, esto lo mando acá a Barcelona. Y esto, a ver, ¿cuántas tropas tienen? Un momento, ¿qué pasó? Ah, no, esto da igual, esto da igual. Eh, no sé, tal vez, creo que yo estoy, creo que yo estoy ocupando más territorios que ellos. Así que puede ser de que yo pueda conquistar mejor a los tipos estos de, de los sindicalistas. Espero, porque eso me daría una gran ventaja en contra de la España normal. Eh, bueno, eso y el hecho que acabo de destruirles un ejército, ¿no? De eso siempre ayuda, eliminar ejércitos. Eh, esto son, sí, esto está siendo ocupado por la España normal. Voy a mandar esto al territorio de Gerona. Ahí. Vamos a seguir ocupando territorio de por acá. Y supongo que no me vas a dar la paz, ¿no? No, todavía no. A ver, tal vez cuando termine de ocupar estos territorios me la den. Espero, ojalá. Oh, miren, por cierto. Esto ya hicimos todos los buracretas en Aragón. O sea, ponerlos en Castilla, León. A ver, terminamos de ocupar esto. Voy a poner la paz. No, todavía no. Tal vez tenemos que ocupar este territorio todavía. Eh, hmm. A ver, es que no quiero tener que ir a las islas balearcas. Me van a hacer el hecho de tener que ir a conquistarlo un poco más molesto. Voy a ver. ¿Qué territorios están ocupados por mí? Ocupado por mí, ocupado por mí. Mi, mi, mi. Esto también por mí. No, esto es por los españoles normales. Ok, ok. Vamos a ocupar esto entonces. Tal vez eso haga que ya me den la paz. Espero. Eh... Vamos a ir a Madrid ahora. Impadir Madrid siempre viene bien, ¿no? O sea, es la capital al fin y al cabo. Eh, lo de tomar esto. Vamos a tomar Cuenca. Ahí. Ok. Eh... Los comunistas ya me darían la paz. Excelente. Y ahora sí. Es cuestión de terminar de conquistar a la España normal. Y ya estaría. Primero que todo vamos a tomar Ciudad Real. Eh... Sí, esto me da un poco igual. Vamos a, yo qué sé, poner acá burocrata en lo que es Valencia y tal vez en Cataluña. Ahí. ¿Tenemos la cultura aceptada? Sí, tenemos todas estas culturas aceptadas. Ok. Eh... Sí, creo que esto ya básicamente está ganado totalmente. Sí, voy a hacer un corte y cuando ocurra algo más interesante volvemos. Muy bien, ya podemos anexar a la España normal. Acá. Y pum. Básicamente ahora deberemos obtener un evento que básicamente... Acá. La victoria carlista. Ahí estaría bien. Oh, miren, entramos en el evento de la Guardia Civil. Bueno, como sea. Podemos recuperar el Imperio en Europa o el de América. Vamos a ir a por América porque me parece más interesante. Bueno, antes de empezar a conquistar los Virreinatos de América, vamos a ir en contra de lo que básicamente es Marruecos y, bueno, los territorios de acá. Vamos a empezar a... Bueno, vamos a empezar a mandar estas tropas acá. Acá es mucho más fácil, primero que todo, arreglar las cosas en lo que es los territorios cercanos, obviamente. Y de todos modos quiero conquistar los territorios de Marruecos y de Portugal. Así que me viene bien. Pregunta, ¿cuándo llegarían estos tipos? El 4, yo llegaría el... Ok. Pues no. No creo que sea una buena idea. Voy a mandar esto acá entonces mejor, me parece. Voy a empezar a movilizar, eso sí. No estoy seguro que sea lo mejor que puedo hacer porque estoy ganando estas batallas, eso sí. Encima creo que les gastemos mucho a las tropas acá. Bueno, mucho, bastante. Bastante, sí. Vamos a empezar a mandar tropas acá abajo. ¿Deberíamos mandar tropas acá abajo? Sí, claro, ¿por qué no vamos a mandar esto acá? Ya que podemos... De todos modos estamos ahí. Podemos eliminar esas tropas de ahí. Vamos a empezar a tomar Lisbón. Vamos a empezar a mandar tropas acá. Y sí, luego las mando a Marruecos. Luego empiezo a conquistar Marruecos. Pero primero me quiero sacar de encima lo que es el gran... Enorme ejército, más bien. Portugués. Porque tenían muchas tropas los portugueses. Dejémoslo ahí. ¿Están atacándome? Esperen, ¿quién está atacando a quién? No, por lo que veo yo puse a atacarme por error. Bueno, por error. A ver, no es que es por error. De todos modos lo quería conquistar. Pero el punto es que no tenía la intención de atacar en un territorio que no me convenía, ¿no? Como sea. Vamos a empezar a mandar tropas por acá también. Esta batalla como que no veo que estamos ganando mucho. ¿Qué están haciendo estos tipos de acá? ¿Están atacando Irlanda? Sí, claro. Voy a apoyarlos, supongo. No es como que Irlanda sea un territorio muy complicado. Así que voy a apoyar a... Sí, hice una alianza con la Commonwealth de los trabajadores. Esto lo voy a mandar a Faro. Y esto lo voy a mandar a este territorio de... ¿Qué es este territorio? Setual. Ok. Pregunta. ¿Para formar Iberia? Que sí, puedo formar Iberia. ¿Qué es lo que necesito? ¿Necesito tener todos los cores o que estén en mi esfera? Ok. Por lo que veo no puedo agregar nada. No está saliendo muy bien esto. Ah, no. Retiro lo dicho. Está saliendo bastante bien. Relativamente. Ya conquisté todos los territorios acá de Portugal. Pregunta. ¿Portugal me darías la paz? Para lo que quiero sí. Anexamos Marruecos. Y... ¡Pum! Excelente. Miren qué bien. Bueno, chicos. Vamos a conquistar Uruguay. Que es... Bueno, de los primeros pasos para básicamente reformar uno de los virreinatos. Vamos a intentar empezar con el virreinato del Río de la Plata. Que me parece que es uno de los más fáciles. No voy a decir el más fácil. Pero es teóricamente uno de los más fáciles. Teóricamente. Vamos a atacar acá. Tengo América... Digo América. Tengo Europa bien defendida. Se ha metido Estados Unidos. Ya lo sé. No soy tonto. No pasa nada. Mientras podamos defender Europa, todo bien. Me están atacando... Ah, no. Son simplemente las propias tropas uruguayas. Ok. Mientras los estadounidenses... Por cierto, hablando de eso. Estados Unidos no debería sufrir su guerra civil y tal. No sería eso más... No deberían tener la guerra civil y básicamente perder y lo típico. Por cierto, ¿están en contra de quiénes? Ah, no. Ya están empezando a tener un montón de rebeldes. ¿Qué es esto? Ah, pan nacionalistas ibéricos. Ok, ok. Ya veo. Vamos a empezar a mandar tropas para básicamente eliminar todos estos pan nacionalistas. Ahí, esto nos mandamos... No, ustedes nos mandamos acá. Ahí, muy bien. ¿Cómo odio los pan nacionalistas cuando...? A ver, estos pan nacionalistas me parecen un poco irreales porque la idea de una unión portuguesa-española nunca ha sido como muy históricamente correcta. O sea, una cosa es que tengas la opción de que si conquistas Portugal con España o viceversa, lo cual sería muy poco probable, pero imaginemos que pase, se cree como una nación unida. Eso sí podría llegar a pasar, pero ahora el hecho de que haya pan nacionalistas como diciendo, oh, queremos la unión con Portugal no tiene ningún sentido. Muy bien, hice un causo feliz contra Argentina para hacerlos un títere. Ya saben, el proceso de crear el Virreinato del Río de la Plata requiere tener estos títeres, ¿no? Bueno, o títeres o conquistarlos, pero bueno, es más fácil conquistar Uruguay y hacer un títere de Argentina. Aún así vamos a tener que conquistar los territorios del sur porque Chile los tiene. Pero bueno, eso ya es lo de menos. Como sea, esto lo dejamos por acá. Y debo decir, esto es excursiadísimo, ¿eh? Esto está bien por el momento. A estos tipos los voy a mandar por acá a Corrientes. Y pregunta, ah, miren, ya me están atacando, excelente. Prefiero que me ataquen, sinceramente es mucho mejor cuando le ya ataca. O sea, ya lo hemos hablado varias veces, pero es verdad. Bueno, a ver, también si veo un ataque que me deja la cosa más fácil, obviamente voy a atacar, ¿no? Pero si puedo defenderme, si veo una oportunidad fácil para defenderme. Uf, eso no salió muy bien. Encima ahora estos tipos están empezando a... Sí, a ver, por ejemplo, atacamos acá y creo que con esto le eliminamos el ejército, ¿no? No, por desgracia no, no le eliminamos el ejército. Pero con esto, ahora creo que sí le vamos a poder eliminar el ejército, ¿no? Sí, efectivamente, le eliminamos el ejército. Aún así tiene un montón, ¿eh? Tiene un montonazo, un montonazo de ejércitos estos tipos. Voy a terminar de tomar esto y vamos a... Oh, miren, no, espérenme, espérenme a atacar. No pares a tu enemigo cuando está cometiendo un error, como dijo Napoleón. Ahí, muy bien. Me atacaron y básicamente perder un montón de tropas con eso. Y ahora van a perder el ejército. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, ahí perdieron el ejército. Muy bien, esto va a ser fácil. Cuando ya me den la paz, volvemos, ¿ok? Por fin, Argentina me diría la paz. Procedemos para que vean todo lo que había básicamente conquistado. Bueno, conquistado. No conquistado, literalmente, pero sí. Y ahora lo que tenemos que hacer es eliminar todos estos rebeldes, porque si no se van a independizar. Y obviamente no queremos eso. Uf, encima estos son... Uf, los nacionistas uruguayos son muy peligrosos. Encima acaban de tomar Montevideo, ¿no? Uf, vamos a tener que liberar Montevideo lo más rápido posible. Pero bueno, como sea. Vamos a seguir dejando esto por acá. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.